Estamos en Bad Boys y ya solo queda la última trama para llegar al final Vamos a ello, que llevo días sin jugar y ya sabéis lo que pasa cuando no juego Por cierto, no tengo los cascos buenos porque estaba grabando Shukubus también Así que, bueno, ese es grande ¡Uah! ¡Mierda! Vaya Así que tenemos ahora los búhos peligrosos El tanque demoledor ¿Me están viniendo todos los enemigos ahora? ¿Para que me doy cuenta? Me están viniendo todos, ¿no? ¡Sí! ¡Me vienen todos! ¡Me vienen todos! ¡Uh! ¡Me tengo que poner las pilas! Hay que gastar aquí habilidades como un todo Por cierto, estoy también Estoy también yo como hasta los cojones De que se pongan detrás de la pared en donde la bala no llega Tanto como vosotros Seguramente Vale, me han dado dos como tres, cuatro ahí Sin ninguna puta razón Me han dado más Sin ninguna puta razón Pero vale Soy gilipollas Oye, ¿qué me está pasando? Voy a poner otro lado Voy a matar a estos dos Que dejáis De meteros por debajo Bueno, por debajo no Vamos a matar a lo que podamos Tranquilamente Muy mala suerte eso Demasiado mala suerte No era precisamente eso lo que quería hacer Eso ya sí Eso me gusta más Vamos a matar a estos Que son peligrosos Mierda Dos vidas Uah, la de fuego, la de fuego Demasi Yo digo Por cambiar de arma Por darle al botón de cambiar de arma equivocado Digo, ya la he jodido Eso ha sido difícil, ¿eh? Eso ha sido difícil Buah, no quiero saber Cómo tienen que ser Las otras cuatro Me cago en la leche, chaval Buah, tortugas Los murciélagos Les habíamos visto, ¿no? Sí Me suena que sí, ¿no? Me suena bastante que sí A estos también Estos eran jefes de una zona Tienen buena suerte Tienen buena suerte, ¿eh? No voy a mentir Vale Hay un helicóptero Al fondo Que no sé si hay que destruir O simplemente está de postureo No Es el jefe Vale No pasa nada No pasa nada Le queda poca vida No nos pongamos nerviosos No nos pongamos nerviosos Le hemos matado Uf Dios mío, no me deja subir Hacia arriba Vale Esta ha sido Esta ha sido la primera No, la segunda La segunda La segunda ¿No? O la primera Joder, ya no sé Dame las armas Hostia, los toros, chaval Tengo que destruir las estatuas Porque noto como que las estatuas Me... Me están como tocando Un poco los huevos, ¿no? Sí, ¿no? Son las estatuas, ¿no? Hay que matar a esto rápido Las estatuas Me están sacando los huevos, ¿no? ¿Qué tengo de matar? ¿Las estatuas o...? Vamos a poner un poquito por aquí A ver, espejo un poco la zona ¡Rocket launcher! ¡Rocket launcher! ¡Eso es nuevo, eh! ¡Eso es nuevo, eh! ¿En serio tienes que poner Tatar Al único que no le haces daño? ¡Tengo una vida, amigo! ¡Mierda! ¡No vi eso! ¡Ah, pues no, no, no! ¡Joder! Pues yo pensaba que había que romperlo Yo, claro, estaba emperreñado en matar eso Pues no, no, no había que romperlo Vale, no pasa nada Nada, no pasa nada Estamos yendo full Full tope Te voy a quedar nueve minutos No sé para qué, pero nueve minutos ¡Hostia! ¡Hostia, que! ¡Giii! Pero, prefiero reiniciar Prefiero reiniciar Porque mi personaje a veces Como que es un poco gilipollas mental, ¿sabes? Que... Es un poco mental subnormal Y... Y le dan más de la cuenta Como, por ejemplo, ahora ¿Veis? ¿Veis a lo que me refiero? Que en vez de apuntar al que quiero que apunte Apunta al que le da la puta, gana Pues... Ha sido mal, amigo Encima es una zona cerrada, ¿sabes? Es que para qué apunta ahí Yo no lo entiendo No, es que... Realmente hay veces que no entiendo Por qué apunta donde la apunta Es que apunta donde le da la gana ahora mismo O sea, de verdad En las zonas cerradas estas Me está poniendo nervioso ya Pues eso En vez de apuntar hacia delante Donde tiene los bichos Apuntar hacia la izquierda ¿Por qué no? Si va a dar lo mismo, ¿no? Si va a dar lo mismo Te va a matar igualmente Pues eso, mira No veo ningún problema Salen de la derecha Apuntar a la izquierda Mientras rompo esto Así me da igual Estos son peligrosos Son más peligrosos que el caracol este Bueno, este es más peligroso, ¿eh? Igual Hostia, ha ido tan rápido Que me lo sé Que me he cargado toda la zona Antes de que aparezca ¿En serio? Joder, pues esa sí que ha sido buena No me mentir Esa sí que ha sido buena Te va a aparecer el jefe ¡Eso es el jefe! No se puede esquivar todo Vale, encima se me fue Se me fue No Voy a hacerlo como yo quiero No como el juego dice Voy a hacerlo como yo quiera No como el juego me está diciendo No, tienes que ir con una vida Que no, que no Que no me salen los cojones A hacerte caso Que no me salen los cojones No tengo que hacer caso Hijo de puta es Hijo de puta Tío, orgullo el juego, ¿eh? El juego, tío, orgullo El juego sí tiene orgullo, ¿sabes? Bueno, ¿qué? Que os habéis gracioso Os ponéis tontos ahí A disparar ahora ¿Cómo va esto? Me pica Me pica la cabeza ¿Cómo? Mierda Buah, el de la llama Vendría bien Si alcanzara Pero es pelota, cabrón Qué guarrada, ¿eh? Vale, jefe final ¿Quién es? Todavía los selfies Siguen en los cyberpunks Lo único que no adivinaron, ¿no? Las películas de ciencia ficción Del futuro Los selfies Esperen, aquí viene Aquí viene el monologo evil villain Monologue Silencio Pensaba que era suficiente Para dejarte fuera caldo Bredado y en un hospital Para mantenerse De la maldita Y de lo que hubiera Tienes que ser Jodidísimo Um, ¿estás Me atacando? Porque eso es Creepy ¿Quién eres tú? Espera ¿El de la guerra? Eso No hace ningún sentido ¿Tú? ¿Tú has Llegado mi operación Y organizado Ese embusión? Hmm Tecnicamente Podríamos decir Que no era yo Pero Roy ¿Mi amigo? ¿Roy? ¿Qué diablos? Él era mi partner Estaba metido en esto Y se lo quería que tarde en medio Él no me mató Él fue matado Por los wildbots Oh, sí Qué trágico ¿Pero viste a él morir? Me... Me despegaste Cuando perdí mi brazo Roy ¿Mesas antes del embusión? Él continuó diciendo Que deberíamos dejar el caso Tal vez Él estaba tratando de salvar a ti De la ropa Pero alas Como Alice Has caído en Wonderland ¿Están tratando de engañar con mi cabeza? ¿Qué conexión tiene Roy En una revolución de android? Soy yo O el hombre O el traductor Que traduce a todos los machos Tiene la misma voz Pero con diferente tono Que no le pega nada A esta voz Pero bueno ¿Tú aún crees que tu plan Va a funcionar? ¿Qué? No te esperas que me Solo estén aquí Y miras Que si no te encuentras En una voz Así más Más seria Más ¿Sabes? No te esperas Nada más de ti Eso quiere decir Que va a haber más pantallas Y hay que ir a matar al Roy Bueno Y a lo que faltaba En vez de matar a este Se sube un helicóptero Y hay que matarle a él Vamos allá Venga Puedo Yo puedo Estamos locos Estamos locos Venga Estaría bien haber hecho esto Si que me diera Pero No llega esto No llega esto Tío Es que En la Zayama Se está bastante bien Quita mucha vida Pero es que no llega O sea Llega aquí Pero Oh Le he quedado poca vida No me jodas Bueno No No sé que es peor No sé que es peor Si este o Si Creo que es peor el avión Creo que es peor el avión O sea No voy a mentir El otro Tiene un patrón Mucho más Mucho más sencillo De poder decir Este es más En plan Hijoputeo Pues ya me ha quitado dos vidas Pero muy a lo tonto Es igual Le chupo el rabo Le chupo el rabo A todo el mundo Si no le da ninguna bala Vamos a ver Si es peor Si es peor el avión Macho Que raro No quiero hablar muy en alto Pero Aquí viene Jupo sin traición Casi No esquiva Joder Joder Madre mía Chaval Que jefe Joder Es intenso Y que más No, no Ya, ya Pero algo más Tu amigo es el Determinado Que la bomba Había detonado Si en la hora Estaba retirado Una glimera De energía Ahora lo entiendo Nunca ha sucedido Con ningún signo Marcando su principio Y haber destruido A sus líderes principales El todo Era DOA Más en llegado Claro En el trasero Habían ciertas alteraciones En Bot City Pero No tooko mucho Para mi ciudad degenerada Para volver A lo que se llama Normalidad Lo que todavía no entiendo Es que el ciborg Ha indicado Que Roy Puede todavía Estar vivo Se acusó De betrayar Todo lo que Pensaba Que él Estaba Para Se habló Como si Me conocía Sé Que es imposible Hay un funeral oficial Para Roy Quizás No podía Acceder Porque estaba En el hospital Pero Lo que sucedió El todo Departamento Estaba ahí No puede Roy I won't rest Until I know For sure Un poco raro Si la verdad Puede haber Una segunda parte La verdad Una segunda parte Quizás La verdad que el juego Estaba bastante bien No voy a mentir Ahora podríamos cambiar Un juego de Dia Games Hecho con Todo el amor Del mundo Hasta la parte final Que es donde Dijeron Quizás ahora Nos ponemos Un poco serios Y hacemos de que Empiecen a insultar Al aire Cosas por estilo Buena idea El juego está bien El juego me ha gustado Tiene Tiene ese rollo Anticuete Bastante bueno Para ser un cibor Sangra No sé qué decirte O sea Me ha gustado Me ha gustado El juego Me ha gustado Son 25 pantallitas Muy de acción Papi papi papá Ahora la cuestión Sería Conseguir Todo as En todo Que no te quiten Ninguna vida En todo Y no sé qué más Pero bueno O sea Los logros Pero bueno A no ser que Me enganche Que ya está Ya Ya has sufrido No quiero Agradecimiento A nuestras familias Amigos Me alegro un montón Por ellos Y también a ti Gracias por jugar Gracias a ti Por darme Este juego tan Bueno Gracias El elenco principal El robot de munición El robot de munición Le voy a dar por culo Jaime el cutre Motero chiflado Va a haber Va a haber Nombrecitos Bastante buenos Esto los dejo Porque son nombres Que hacen gracia Que están ahí Por Ah es una serpiente Eso Yo pensaba Que era una especie Como de tortuga O sea Y todos Todos son robots Entonces ¿No? Bueno Quitando el soldado ese Que parece que el soldado de llama Gordaco Me encanta la traducción Chaval Me encanta la traducción En vez de ponerle Nombrecitos Normales No Eh ¿Había tan pocos? No había tan pocos No Cambiaban de color Hostia Pues no me di en ningún momento Me di cuenta Lunático Vale que no me acuerdo Como me llamaba yo Y Roy no está Vale Perfecto El juego es bastante Entretenido gente Lo tenéis a 9 Casi a 10 euros Pero podéis esperar Una rebajita Si queréis Creo que no hay más Doctor Oh mira Sir All readings are normal Good And the project How does it progress? Better than we could have hoped This new batch of cyborgs Be ready within a month and a half I think you'll find These creations to be Rather special For your sake doctor You'd better make sure of it The prototypes used At Tamanaka Plaza Were Disappointing Bueno Decepcionantes Pero mando pelea Sir What about the girl? She Do you have plans To ensure She will not interfere again That is none of your concern Ese es Roy Es Roy Es Roy Es Roy Es Roy Buah Es como una escena Post crédito Bastante buena Gracias por jugar Si te ha gustado el juego Te agradeceríamos mucho Que escribes una reseña Positiva en Steam Eso nos ayudaría A hacer más juegos Como este Gracias Ya he dado mi reseña Prácticamente Lo terminé Bueno Creo que casi al final Del juego Le di una buena reseña O sea Tenéis mi reseña En Steam Si queréis verla Y poco más gente Esto ha sido Botflies Y yo termino aquí Ha quedado largo Igual voy a Igual veis alguna edición Si no la veis Es porque me ha dado igual Que sea así Si no Algún cacho que cortaré Las partes Las partes que más han durado Y ya está Nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!